Hola a todos... Buah, buah, buah... Estoy malísima, no sé si se nota mucho... Hola a todos, hoy os voy a traer un super, super, super haul de navidades, o sea, de antes de redes, de navidades, no sé, lo que sea porque últimamente me he comprado muchas cosas para la época de navidades de noche buena, de noche vieja y simplemente para el invierno también así que quería enseñaroslos y como hacía mucho tiempo que no hacía un haul que de hecho mi primer vídeo fue un haul de ropa de verano, así que esta la voy a hacer de ropa de invierno pero bueno, vamos a empezar ya porque la verdad es que tengo muchas cosas y no quiero que se haga super largo el vídeo vale, voy a empezar, o sea, voy a ir cogiendo porque no la voy a hacer con ningún orden porque hay tiendas en las que solamente tengo una cosa, otra que, no sé así que primero voy a empezar con esta falda que es super mona es del Zara y es que me la compré el otro día con mi padre, vale que en verdad no tenía pensado comprármela, pero es que es ideal con las anillitas estas no sé, me parece super mona y que no es solo para bechir, sino que también puedo ponérmela más, más informal y a ver, no sé si sigue teniendo el precio no la he entrenado, pero yo qué sé me costó 30 euros, pero no es cargo y ni siquiera me la he probado aún porque me la llevé, o sea, sin probármela porque es la única que quedaba y digo ¡mía! después, ese mismo día que en verdad iba a Zara a comprarme un chaquetón que es este que no puede ser más mono, vamos a ver es que no puedo enseñarlo bien aquí pero bueno es medio como de bajo el culo, ¿vale? es de tela de paño y en la capucha, en el borde tiene estos pelitos que son super suaves y lo que me gusta también es que tiene los detalles aquí delante de que se abrochan como si fueran con cinturón la vida de un cinturón y no sé, me parece súper mono es simple joder, vaya gallos es simple pero tiene cositas especiales que hace que sea más mono y este en verdad es mi regalo de reyes pero si me lo dan antes de regalo de reyes ya no, por lo siento pero es estrenante después fui a Urban Outfitters en Londres y me compré este vestido para noche vieja que queda ideal, ideal es tipo halter y queda atado al cuello pero después abajo es como a sueltecito vale, tampoco queda así como una abuela queda un poquito pegado pero no sé, me encantó y la cosa que estaba de rebajas nosotros no lo sabíamos y lo fuimos a pagar y nos costó solo creo que 20 libras que es súper bonito y fue barato así que creo que todavía siguen en rebajas en Urban Outfitters y su página web se envía a España así que si os gusta tienen más colores muchísimos vestidos de Navidad muchas cosas de Navidad súper monas y nada, este me encanta y es que me voy a poner para noche vieja ya os estoy desvelando lo que me voy a poner para noche vieja así que vale, esto es un jersey súper súper bonito que si me seguís en mi Instagram creo que es el jersey que llevo en la penúltima foto penúltima, sí y es de Urban Outfitters se está quedando enganchado aquí vale y fui a comprarlo en Black Friday pero no tenía rebajas así que igualmente me lo compré porque es monísimo no sé si veis la tela que es como de punto pero tiene diferentes colores entre beige azul y salmón no se nota mucho y es ideal o sea, me gustan mucho mucho estos cuellos ahora me voy a ver otro jersey que tiene el mismo cuello porque no son altos altos sino que quedan como por aquí y no sé no sé que me gustan muchísimo como me quedan estos cuellos aunque los altos también me gustan pero estos quedan como muy y me costó una pasta me dolió cuando no estaban rebajas pero es que es ideal me lo pongo muchísimo después quería comprarme también unos pantalones en Urban Outfitters pero costaban como 50 pavos y tampoco costaban de rebajas entonces fui a H&M y me compré estos pantalones vaqueros azules normales y corrientes que lo que yo quería es que no se hubieran rotos porque mi padre lo sabe y yo todos mis pantalones tienen algo rotos entonces ahora que vivo en Londres pues me entra todo el frío pero muchísimo entonces digo venga va me voy a comprar unos que estos son más sositos pero los remango así y tal y me hacen un culo muy bonito así que por lo menos tienen algo así especial porque son súper sosos y por eso yo siempre me los compro rotos porque creo que por lo menos tienen algo especial pero y me costaron súper baratos porque en H&M sí que había Black Friday y creo que estaba aplicado a todo porque no sé la etiqueta no ponía nada pero cuando pagué sí que me rebajaron bastante ah aquí tengo 8 calcetines que os los enseño porque me los compró mi madre vale son de corte fiel y me los trajo a Londres pero es que los enseño porque son preciosos y no los he estrenado entonces digo para que voy a grabar un haul y es que ahora me gusta muchísimo llevar calcetines que sean lisos y que tengan purpurina o algo así de hecho en Pull&Bear me compré varios pero como ya los he estrenado pues no los voy a enseñar porque no sé los compré hace bastante y estos son monísimos y es lo que más llevo sobre todo cuando llevo pantalones mom jeans que se me ve el tobillo bastante pues me pongo esto con cualquier zapato y queda súper mono entonces no sé creo que es como un pequeño detallito que hace un poco de diferencia y queda súper bien después otra cosa que me compré en Black Friday que esto es estoy enamorada y tenían esto rebajado de 30 y una libra a 23 y lleva todo esto vale trae el Hoola cuatro coloretes el Rimmel el Eyeliner y el iluminador Whatsapp y yo que sé yo no tenía ningún colorete de Benefit si tenía el Hoola pero se me está acabando o sea no sé ni cómo lo he hecho pero se me está acabando y tampoco había probado el delineador ni el iluminador y digo vamos a ver es un pedazo de precio para ocho cosas que si no tienes nada de maquillaje lo que quieres empezar y con cosas buenas con esto una base y un polvo es que ya lo tienes todo no necesitas mucho más así que no sé yo creo que está súper súper bien y Benefit ha sacado un montón de de kits de regalos vamos como todos los años pero yo creo que este es el que más merece la pena vale también tengo este pintalabios que me lo compré junto con lo de Benefit es de Nars es mi primer pintalabios de Nars estoy súper emocionada y es el que llevo puesto ahora y es que es súper bonito es como un rojo marrón no sé a mí me encanta la verdad y me gusta que tenga más rojo que de marrón y se llama Shanghai Express Shanghai Express y la verdad es que me costó a ver tampoco me costó súper súper barato pero me costó más barato y en plan estaba 24 y me costó como 19 o 18 y no sé me hacía mucha ilusión y me lo compré bueno ahora voy a enseñaros dos regalitos invisibles es que me he dejado algunas cositas en España pero si me he traído por ejemplo esta camiseta que me regaló un amigo que es súper mona creo que es de H&M pero lo que me gusta de esta camiseta es que por delante es más corta y por detrás más larga y como no tengo ninguna camiseta de este estilo pues yo que sé me gusta mucho después Elisa que la mayoría de vosotros ya la conoceréis que si no la conocéis os dejo aquí abajo un vídeo que salgo con ella y era de repente vale no era un regalo invisible no teníamos que hacer ningún regalo pero de repente me llega y ella estaba comprando ese regalo invisible y yo iba a casa y me dice te compro una cosa y yo en plan ay que mona que no sé cuánto y me había regalado una bomba de la H&M es que me encantan las bombas de la H&M es que huele o sea literal todo a mi neceser huele a esto que esta bomba es súper mona es que huele súper bien Dios mío huele como a nata con fresa yo que sé algo así y es que me hizo mucha ilusión porque no me lo esperaba y es súper mona de verdad voy a pasar a este jersey que lo tiene todo Dios o sea pero todo Dios es de Pull&Bear y tiene el cuello así como el otro y es que me encanta vale y empecé a subir fotos a Instagram vamos un montón de fotos a Instagram con este jersey y resulta que lo tiene mucha gente porque también he visto en plan en nachas de mi amiga y tal con este jersey vale y yo en plan normal es que es súper bonito pero yo que sé no me esperaba que lo tuviera tanta gente y yo que sé es que es súper calentito y tan mono y tan no sé es este y el otro de Urban Outfit que os he enseñado son los dos jerseys que más uso después en Londres hace mucho frío entonces yo le dije a mi madre que quería uno de estos pañuelos bufanda una fusión de ellos de los de Zara pero es que son en plan tú te das una vuelta y ya van por aquí entonces yo le digo yo quiero uno que sea más chico o más fino o algo así entonces me compró este que es súper sencillo en plan solamente es negro y tiene esta raya por ese lateral pero cuando tú y por el otro también sí pero el otro lado también pero cuando tú te lo pones en plan mira no voy a ponerlo no queda tan abombado en plan a ver queda así bombadito pero uy que se está moviendo la cámara queda así abombadito pero no como los otros de Zara que dice te queda así no puedo respirar entonces no sé me encanta y no tiene demasiado blanco solamente se ve en algunos momentos así y me gusta mucho y la uso bastante porque en Londres hacen frekele que no se lo cree ni el tato y por último mi joyita de la corona son estos zapatos de River Island como se diga porque fui al Selfridges y necesitaba bueno no necesitaba ningunos tacones porque la verdad es que tengo bastantes tacones no sé por qué pero tengo muchos tacones y y bueno los vi y están súper baratos o sea flipo con lo baratos que son los zapatos de River Island y son preciosos o sea mi madre se compró uno mi hermana otro y yo estos vale y son estos tacones que son más bonitos vale por fin le he quitado 8 kilos de papel y se quedan estos tacones tan agradables a ver no tienen plataforma pero tienen tacón gordito entonces tampoco que me vaya a morir yo aquí llevando esto pero son preciosos y creo que no me costaron más de 40 euros es que estoy adicta a los tacones todos los años me compro como 3 o 4 y los uso para una temporada y después me pongo otro nuevo así que no sé pero es que estos son preciosos y también los había en verde milita pero los negros y los puedo llevar mucho más entonces pues que me encantan en serio si queréis comprar zapatos de fiesta de lo que sea o sea hasta para hacer deporte en River Island tienen muchísimo y es que no pasan de 40 la mayoría no pasan de 40 libras y esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que me deis un like si os ha gustado que os suscribáis que tengáis una felice fiesta porque ya estamos a 24 y si el vídeo lo estoy grabando hoy lo voy a subir hoy y nada que tengáis una felice fiesta un feliz año nuevo y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós un feliz año nuevo